Lo último que vamos a ver de plantillas es elegir por categoría. Por ejemplo, cuando yo ve archivo nuevo, como ya sabemos, voy a elegir cualquier tipo de plantilla, pero acá están divididas por categoría. Entonces yo puedo elegir de esta lista gigante, la categoría que yo quiera ver o que quiera realizar o que estoy pensando hacer y que por ahí no me doy cuenta cómo realizarlo. Por ejemplo, si elijo calendarios, ya tengo estos cuatro, tengo este, este, este o este. Vamos a elegir este por ejemplo. Ahí dice, como me muestra la realidad como es, pongo crear. Y ahí ya tengo mi calendario. Muy fácil. Entonces, archivo nuevo. Espero que aparezca la lista de categorías. Sí, yo voy viendo. Acá tengo, por ejemplo, la Navidad. Así que hace una tarjetita, una entrega para la Navidad. Tengo diferentes diseños. Sí. Volvemos al inicio. Vamos de vuelta. Yo siempre puedo ir buscando el motivo que quiero que yo quiera. Tecnología, viajes, agendas, artes, tarjetas. Sí. Que más me interesa o el que estoy buscando realidad. Por ejemplo, folletos. Yo puedo hacer un clic ahí. En este caso no hay. Vamos a volver para atrás. Sí. Anual, naturaleza, calendarios, eventos, etiquetas. Sí. Yo puedo elegir de la categoría lo que yo quiero. Niños, por ejemplo. Si quiero hacer algo para un niño. Acá tengo diferentes tipos. Hoja para colorear. Por ejemplo, yo hago un clic. Ahí me muestra lo que tendría que colorear. Poner el nombre, edad, el curso. Siempre, acuérdense, si les gusta, ponen crear. Y aparece en su pantalla. Entonces, puedo elegir también las plantillas por categoría. No. Continuar. Gracias por ver el video.